Este jueves, el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de Salud, Daniel Salas, anunciaron las nuevas modificaciones en la tercera fase de reapertura que se ejecutará durante las próximas tres semanas en nuestro país, comenzando desde este sábado 20 de junio como parte de las medidas para la reactivación gradual de la economía, manteniendo como prioridad los protocolos del Ministerio de Salud para evitar mayores contagios por la pandemia del COVID-19. Comencemos con la restricción vehicular. La restricción diurna de lunes a viernes de 5 de la mañana a 10 de la noche, salvo lista de excepciones no circulan lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0. Sábado y domingo de 5 de la mañana a 7 de la noche, únicamente para trasladarse a establecimientos habilitados por el Ministerio de Salud, salvo lista de excepciones no circulan el sábado 0, 2, 4, 6 y 8 y placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9 el domingo. Se mantiene excepción de restricción vehicular a hoteles habilitados por el Ministerio de Salud con el comprobante o reservación respectiva. Restricción nocturna de lunes a viernes de 10 de la noche a 5 de la mañana. Es una restricción total, salvo lista de excepciones. Sábado y domingo de 7 de la noche a 5 de la mañana. La restricción total, igual, salvo lista de excepciones. Sí, recordemos que la restricción vehicular sanitaria lo que busca es que no se conglomeren, que no vayan a muchos lugares justamente al mismo tiempo. Yo sé que el asunto del aforo ayuda mucho, pero sin embargo la restricción vehicular hemos visto que también termina de redondear o complementar esa medida de la disminución de aforo. Así que es para sobre todo evitar conglomerados o que muchas personas vayan a un recinto de forma simultánea. Así que todavía tiene mucho sentido. Y tome en cuenta estos datos. Se habilita el funcionamiento fines de semana de tiendas con aforo de 50%, cines, teatros y museos al 50% con compra previa y separación de 1.8 metros. Se autoriza el funcionamiento de lunes a domingo de lugares de culto con un máximo de 75 personas y distanciamiento de 1.8 metros, según los protocolos aprobados. Acceso a las playas podrá realizarse de lunes a domingo de 5 de la mañana hasta 9 y 30 de la mañana, mediante burbujas sociales. Se mantiene el cierre de bares, concentraciones masivas y espectáculos públicos, discotecas, casinos y actividades de azar, ferias comunitarias, así como parques de diversiones y similares. Las instituciones públicas continuarán trabajando con el plan básico de funcionamiento, medidas de teletrabajo, jornada acumulativa y horario escalonado.